Los efectos de las heladas tardías y de las tormentas de granizo durante la primavera y verano pasados generaron importantes pérdidas en todo el sistema frutícola de la región del Valle de Río Negro y Neuquén. Con las estadísticas del cierre del primer cuatrimestre, se estima que la cosecha efectiva de peras y manzanas en 2022 se ubicaría en un poco más de 860.000 toneladas, reflejando una caída del orden del 8% interanual. Desde el sector se atreven a decir que es la peor pérdida de la historia. El cuatrimestre está cerrando con bastante preocupación, que ya se venía diciendo desde que pasó la helada, lo que había dejado la helada o la poca fruta que dejó la helada, que en parte dejó un 30, un 40, hay productores que no les dejó nada, pero en general debe haber sido un 40, un 50% menos de cosecha que hubo en general en el valle. Y bueno, las consecuencias son ahora que hay mucho productor, al tener esa contingencia climática que nadie la esperaba, no sabe cómo seguir, porque vos los recursos no los tenés para trabajar, no tienen los recursos para seguir a hacer otra cosecha más. Así que es bastante triste y vos lo ves en el valle, que no hay movimiento. Pero el gobierno tampoco tiene la solución y tampoco esto no pasa por el gobierno provincial, sin defenderlo. Esto es una cosa que le pasa al gobierno nacional. Por ejemplo, lo que te digo, en las manos de obra el 60% de un sueldo se lo lleva el Estado Nacional o se lo lleva el impuesto. Individualmente, al que le pegó la helada o al que le pegó la piedra es un drama, porque te destruye, te destruye tu economía. Vos trabajás un año entero y recibís este acontecimiento, no lo podés defender y bueno, está muy mal. Y después está el tema de Rusia, que también afecta, porque Rusia es un mercado, este año no, pero todos los años anteriores fue el segundo mercado en importancia para la pera argentina después de Brasil. La exportación a Rusia, según la estadística que vi del Senasa, fue en 2022 el 50% de lo que fue en el 2021. O sea que hay una caída importante. Las heladas tardías del granizo hicieron bastante daño en todos los productores del valle, pero principalmente la zona de roca fue muy, muy afectada. Por eso han tenido productores que tienen pérdidas del 30% hasta muchos que han tenido, en algunos casos, el 80, el 90% de pérdidas de su fruta, que hoy se ve reflejada en los stocks de fruta que hay en los frigoríficos, que es mucho menor a lo que ha habido otros años y si en algunos casos la pera que está dando que hay más cantidad, pero bueno, el tema es que la pera se ha vendido muy poco por ahora y la que está en el frío, hay que ver después cuando se pase por la máquina la calidad que va a haber en esa pera para ver si rinde en exportación o no, porque va a ser un problema porque las calidades no han sido el resultado que uno esperaba como otros años. A esto hay que sumar el efecto de la guerra, ¿no?, en Europa. Sí, por supuesto, eso nos ha perjudicado mucho. Mucha fruta que fue Rusia estuvo dando vuelta por ahí, después fue colocada, pero bueno, hoy no tenemos los resultados de los valores. Desde la federación se ha hecho un pedido al gobierno nacional y al provincial de un dinero para poder hacer las tareas culturales, porque no es solamente hacer las tareas culturales, sino mantener la mano de obra que uno tiene en la chacra, que por ende todo aquel que tiene personal permanente lo tiene que seguir tomando y aquel productor que no ha tenido ingresos se le hace muy cuesta arriba. Nosotros vemos que el gobierno argentino está sumamente complicado y, bueno, no confiamos que vayamos a tener muchas soluciones. Desde el Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro se llevan adelante políticas que buscan mitigar los efectos negativos sobre los productores, pero además instará una macroeconomía más previsible para el sector. Hay que entender que el complejo de peras y manzanas, con una importante helada como la que hemos sufrido en octubre o noviembre, pierde un volumen importante de su producción y en helada, a diferencia del granizo, se pierde el motor, se pierde gran parte de la cosecha, lo que motoriza el movimiento de fruta, la industria, con lo cual queda muy debilitada la cadena y en eso nos pusimos rápidamente a trabajar. Se generó un convenio específico para FIP, ya que en plena cosecha y en plena temporada fue una cosecha corta, pero el tener una relación contractual con los empleados que habías generado una deuda y una zozobra de muchos productores ya han intimado por la FIP, con lo cual se consiguió una gestión muy importante con un financiamiento de hasta 48 meses para los productores que tenían deudas con la FIP. Y por otro lado ya teníamos un programa de financiamiento de poda, principalmente para todos los productores que están afectados con esta helada, que son 575 quits, es un número importante. Nosotros ya tenemos experiencia en el Alto Valle, en el complejo productivo, de devaluaciones que a veces llegan fuera de término, porque a veces llegan después de haber vendido la fruta y tenés que afrontar todos los costos con una devaluación in situ. Yo creo que lo que hoy hay que plantear, y me parece que es un tema muy razonable, que la Federación de Productores también viene planteando, que se necesita algún mínimo de macroeconomía estabilizada con alguna mirada futura. Si no tenemos previsibilidad en el tipo de cambio, es muy difícil producir un producto que es exportable. Nosotros el gran volumen de la fruta se exporta y principalmente nuestra espera. Nosotros llevamos una agenda concreta, yendo a buscar un financiamiento, pero planteándole al Ministro que hay situaciones que tienen que tener una mirada mucho más desde el Gobierno Nacional. La economía regional necesita un determinado acondicionamiento y que hoy la Argentina no lo tiene, y creo que Argentina se debe a una discusión mucho más profunda que la que hoy estamos discutiendo.